Y hace bastante, hace más de seis meses que está así y bueno, siempre traté de hacer un reclamo a la gente de, aparentemente de Telecom, y bueno, nunca vinieron a verlo, nada. Está a punto de caer, se puede caer por la avenida y va a ser algo que puede producir hasta una muerte en la persona. No, pero esto cae y si llega a caer a la avenida, o sea, alguien puede tener una terrible consecuencia teniendo en cuenta, vos te darás cuenta que está pegadito a la avenida, ahí no más, no hay demasiada diferencia y esto genera también este peligro, ¿no? Sí, la verdad que sí, así que... Además de los cables, ¿no? Que va a ser un lío. Sí, exactamente, los cables que seguramente se van a cortar y bueno, acá transitan muchas motos, muchos familiares que por ahí llevan, van todos en la misma moto y imagínense. Ahora, estoy viendo que hay mucha basura en esta zona, ¿cuál es el problema? Contenedores, no pasa el recolector, ¿cuál es el tema? Sí, la verdad que aria falta un contenedor que coloque en esta zona para que la gente, bueno, no trate de tirar la basura ahí en el piso porque es otra de las causas que por ahí producen que los postes se deterioren por tanta basura. Seguramente, este poste, no sé, Carly, también me parece que lo pueden haber, también pueden haber provocado algún fueguito ahí, quemar un poquito de basura y así empezó a comerse, ¿no? Sí, aparentemente sí, está como quemado, pero está bastante, muy, muy quemado, hueco, sí, está podrido abajo, así que en cualquier momento cae eso, así que no... Que venga alguien que haga algo porque no hay que esperar que pase para que solucione. Ariel, comentame un poquito cómo nos ubicamos con las calles. Y bueno, está entre calle Primero de Marzo, entre Pellegrino y Venecia, frente de Peatonal 1.